Bienvenidos a ¿Qué importa? En este programa estamos a favor de los gallos. Pero de estos, no de los de pelea. Estamos en contra de las peleas de gallos. Pero vamos a ser una excepción, porque en esta pelea ganó el gallo. Sí, mire, mire. Ahí está el gallero. ¡Y Chubo! Sí, ¿no? El hombre es valiente hasta que lo correteó un pájaro rabioso. No, que muy gallito, ¿eh? El dueño del gallo se vio muy gallina. Pero irónicamente, le faltaron huevos. Sí, hombre. Y si tenía dudas, sí lo alcanzó, ¿eh? Y el dueño del gallo acabó en galloso. La verdad, es muy feo cuando se te vuelve loco tu propio pájaro y te quiere picotear. ¿Atacado por tu propio pájaro? ¿No les ha pasado? ¡Qué feo! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.